Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, el emotivo mensaje de Sudiki a Sisi Busu tras perder a su bebé. La familia del Hexatlón México está de luto tras la muerte del bebé que esperaba Sisi Busu, por ello, Sudiki Rodríguez le envió un emotivo mensaje. La familia del Hexatlón México está consternada y de luto después de que Sisi Álvarez, mejor conocida como Sisi Busu, quiera conocer la lamentable muerte de su bebé. ¿Por qué perdió a su bebé Sisi Busu? Hace días todo era felicidad para Sisi Busu y su esposo Elías Dorado, pues se encontraban a la espera de su primer bebé. Sin embargo, la vida les jugó una mala pasada y desafortunadamente lo perdieron luego de un parto prematuro durante la semana 23 de gestación. ¿Qué le dijo Sisi Busu a los fans del Hexatlón? A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante del Hexatlón México compartió la triste noticia con sus seguidores y les pidió respeto por el difícil momento que están pasando ella y su esposo. Asimismo, pidió tiempo por si en algún momento se siente lista para hablar de lo sucedido. El día que me enteré que sería mamá fue el día más feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me habló y me ha demostrado día a día. Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia. Con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebé a Dios. Te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia está pasando y vivir nuestro duelo. Si en algún momento me siento lista, hablaré de ello. Gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho. Fab, Valera Álvarez, fueron las palabras de Busu. ¿Cuál fue el mensaje que Sudiki Rodríguez le envió a Sisi Busu? Tras lo sucedido y el doloroso momento por el que están atravesando Busu y Dorado, Sudiki Rodríguez, ex concursante del Hexatlón México, le envió a la pareja un emotivo mensaje de apoyo a través de sus historias de Instagram. Este mensaje es para mi querida amiga Sisi Busu, a quien quiero con todo mi corazón y hoy más que nunca, necesita mucho de nuestro cariño, de nuestro papacho. Ella está viviendo el dolor más grande que una madre puede tener y de mamá a mamá que hemos perdido un hijo, créame que es algo que no se compara con nada. Hoy, mi querida Sisi, quiero externarte todo mi apoyo, todo mi cariño. Estoy aquí, lo que tú necesites y solamente Dios y el tiempo podrán ayudarte a ti, a tu esposo y a tu familia a aprender a vivir con este dolor. Te mando un beso muy grande, todo mi cariño, mi respeto y aquí voy a estar siempre, dijo Sudiki Rodríguez a Sisi Busu a través de sus historias de Instagram. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!